Hola, bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hacer un cartón entelado. Este es un cartón comprado y este es un cartón hecho por mí. No hay mucha diferencia, así a simple vista, pero la diferencia está en la calidad del material. Voy a utilizar tela de algodón de primer nivel, un MDF duro cuando el cartón entelado tiene cartón. La diferencia entre uno con el otro es que el cartón cuando lo agarra a la humedad hace que el cartón se doble. Y después está todo el tema de la conservación. Ahora vamos a ver cómo se hace el cartón entelado. Y al final, hacia las conclusiones, vamos a hablar de la importancia que tiene la conservación. Porque es importante fabricarse uno del bastidor que es el soporte de la pintura. Ahora vamos al video y los espero al final para las conclusiones, para que vean por qué yo hago mis propios cartones. Bueno, vamos a hacer un lienzo, un cartón entelado para poder pintar. Este es el producto final. Ya está terminado y si lo damos vuelta, este sería cómo quedaría al final. Le quité el papel craft o el papel de envoltura que utilicé para que vean cómo quedaría terminado. Pero básicamente es un cartón entelado de muy buena calidad. Lo que voy a necesitar es MDF, MDF de 3 milímetros. 3 milímetros si voy a trabajar de 20 por 25, 25 por 30, 30 por 35 o hasta 30 por 40. Si voy a trabajar un tamaño más grande de 5 milímetros, perdón, de 40 por 50, 50 por 60 o 50 por 70, yo les aconsejaría que el espesor sea 5 milímetros. Porque se va a encorvar cuanto más grande el MDF de 3 milímetros se encorva con la humedad. Vamos a necesitar cola de carpintero o pegamento de carpintero, lienzo, liencillo, tela de algodón, que la trama de la tela sea cuadriculada, MDF de acuerdo al tamaño, el espesor de 3 milímetros o de 5. Vamos a necesitar recipientes descartables, lo que tengan. Lápiz 2B, una tijera, una tricheta o cortadora, un pincel, un marcador de alcohol o el marcador que tenga, papel kraft, que es el papel de envolver o cualquier papel que puedan tener para la terminación del fondo, agua, fundamental tener agua a mano. Vamos a necesitar gesso, que esto se compra de donde compran los materiales de pintura. Se le va a dar de dos a tres manos. Con tres manos yo creo que ya estamos bien. Cuatro manos ya es demasiado. Van a necesitar toallas de cocina. Y bueno, ya con esto vamos a estar prontos como para hacer esta calidad de cartón entelado, que para mi gusto es mucho mejor calidad que lo he comprado. Bueno, acá estoy con mi MDF, la cola, el pegamento carpintero, y el recipiente que voy a usar para mezclar la cola, el pegamento, nosotros decimos cola carpintero, pero el pegamento vinílico, también se le puede decir, con agua, ¿sí? La consistencia generalmente del pegamento viene muy espeso. Nosotros lo que estamos buscando es una cremita muy, muy, muy blanda, ¿sí? Muy líquida, y siempre acostumbren ir del centro hacia afuera una manito horizontal y después otra vertical, horizontal y vertical. Es muy importante agarrar este hábito porque de esta forma vamos a aplicar el gesso y de esta forma también se aplica el barniz cuando el cuadro está terminado. Entonces, es importante también cuando están aplicando el pegamento que en las esquinas y los costados, las esquinas generalmente es uno de los puntos donde nos olvidamos y después los costados. Acá lo que estoy haciendo es tramando los pelos, este no es un pincel de buena calidad y está perdiendo pelo. Muy importante que no quede ningún pelito porque después que pega la tela, el pelo que queda ahí pegadito debajo de la tela, no lo sacamos con nada. Bueno, aquí está el pegamento. Ahora voy a depositar acá en mi lienzo. Voy a asegurarme que no haya nada en el lienzo, ni granito, ni pelo, nada. Lo doy vuelta y le pego algunos golpecitos muy suaves y esto ya está pegado. Ahora con la mano empiezo a planchar. Estoy planchando, la mano está trabajando como si fuera una plancha y la toalla o el papel de cocina ahora me ayuda a terminar de planchar. Sacar todas esas arrugas que pueden aparecer y dejarnos lo más liso posible. Con mi tijera hago cortes en las esquinas de 45 grados. No olviden que cuando lo doblamos, si no, se van a sobreponer los lienzos. Entonces hago cortes de 45 grados. Acá no fui muy prolijo. Y otra cosa, cuando cortan la tela, recuerden de cortarla 3 o 4 centímetros, 5 centímetros más grande de lo que es la madera. Yo acá quise economizar y bueno. Bueno, vieron que lo que hice fue ahora le puse la cola vinílica en el 100% de la consistencia porque sí quiero que ahora el doblez quede bien pegado, muy bien pegado. ¿Sí? Entonces acá con los deditos voy planchando. Podría haber sido mucho más prolijo el trabajo mío, pero como sé que le vamos a poner un papel atrás, nadie va a ver lo que hice. Bueno, ahora me sobró pegamento. Y bueno, ese poco pegamento, ahora voy a sacar un poco más y la misma cantidad de pegamento de agua, voy a hacer un pegamento más líquido porque lo que vamos a hacer ahora es pegar los pelos. Increíble lo de los pelos. Como el pincel... Esos pelos son molestos. Acá lo que voy a hacer es la consistencia al 100% todo alrededor y con el pincel voy a, y un poco de esa mezcla, voy a esparcir el material y lo que sobra hacia el centro. Lo que sobra hacia el centro. Vamos a aprovechar este material. Bueno, y ahora con el material bien líquido, lo que estoy haciendo es cubriendo toda la superficie porque no olviden que ahora lo que vamos a hacer es pegarle el papel para que quede bien prolijo nuestro trabajo. Esto está bastante parejo. Me gustó como quedó. Muy lindo. Bueno, ahora vamos a trabajar con el papel este que tenemos de envolver o papel craft y con el papel de cocina lo vamos a mojar. Agua, papel de cocina, bien mojadito. Damos vuelta el lienzo con el pegamento que recién terminamos. Le vamos a pegar el papel. Ya el papel está cortado un poco más pequeño que el lienzo. Y con el papel de cocina estamos planchando. Esto realmente quedó espectacular. La verdad, muy buena calidad. La terminación, el lienzo, para mi gusto quedó espectacular. Bueno, ahora vamos a agarrar un recipiente descartable y gesso. Y acá, la primer mano en lo que es el cartón entelado, agua un 30% y un gesso un 70%. Segunda y tercer mano en lo posible el 100%. Si ven que no agarró bien la primera mano, bueno, la segunda mano se la pueden dar rebajada un 30% o un 70%. Cada vez que le dan una mano, esperen el secado más o menos unas dos horas, dos a cuatro horas. Si lo pueden poner al sol mejor. Siempre del centro hacia afuera, igual que la cascola. Los pelitos no pueden quedar. Y bueno, recuerden que siempre es horizontal, vertical. Acá lo que hice fue darlo vuelta y voy a poner una marca de uno. Esto quiere decir que esta es la primer mano. Porque muchas veces uno hace mucha cantidad y no se acuerda cuál tiene una mano, cuál tiene dos manos. Entonces, cada vez que van a darle una mano, antes le hacen una marquita. Si ven que tiene dos marquitas es porque el lienzo tiene dos manos. ¿De acuerdo? Pero es muy importante hacer esa línea, se lo digo con más de 40 años de experiencia. Esa marquita vale oro. Bueno, a medida que voy trabajando, no olviden que las esquinas y el borde es tan o más importante que el centro del lienzo. Siempre trabajan de forma horizontal y vertical. Lo que están haciendo es tramando. Ahora me estoy preocupando de que los costados queden bien, pero bien terminados. Las esquinas son puntos muy débiles y el óleo, la pintura, el óleo es muy corrosiva. Entonces hay que proteger el lienzo del óleo. Bueno, acá creo que esta primer mano, que está líquida, ya está llegando a su final. Y bueno, ahora lo que estoy haciendo es los costados, es cargándolo. Los costados hay que pintarlo al igual que el lienzo. Porque el aguarrás con la pintura, cuando uno pinta, hace que el aguarrás busque entrar al lienzo. Y bueno, lastimarlo. Creo que esto quedó muy bien. Ahora voy con la segunda mano. Hice una segunda marca. La tercera mano también voy y le hago una tercera marca. La segunda mano ya se la dimos. Esta tercera mano yo ya no voy a usar agua. Ya esta tercera mano la voy a trabajar como viene. Perdón, me equivoqué. Esta es una segunda mano, pero yo ya le di segunda y tercera marca. La segunda mano la estoy trabajando como viene del tarro. La dejo secar. Y en la tercera mano, ¿sí? Un papel lija, papel para lijar. Ahora, si pasan la mano sobre el lienzo, van a ver que está muy áspero. Entonces, lo que hago en esta segunda mano, perdón, en esta tercera mano con el papel lija, es darle una manito muy suave para quitarle esa aspereza. Una lija muy fina, ¿sí? Y preparar el lienzo ahora para la tercera mano. Acá viene la tercera mano. Estoy viendo que tengo mi reloj de Mickey, que no me lo saqué. Y bueno, la tercera mano del centro hacia afuera, al igual que la primera y la segunda, ¿sí? Y los costados. Y básicamente, de esta forma armamos un lienzo, quizás hasta de mejor calidad de lo que se está comprando en el mercado de los que vienen con cartón. Bueno, vamos al taller, que ahí quiero darle algunos tips más. Bueno, llegamos al final del video. Estamos acá con el cartón entelado, el que hicimos hace unos minutitos. Están las marcas aquí atrás, ¿sí? La calidad de este material es de primer nivel. El MDF le da una fortaleza que los cartones entelados generalmente no lo tienen. Muchos de ellos vienen de China y justamente tienen, como dice la palabra, es cartón entelado. El MDF es un material duro, sí, la tela de algodón es de primer nivel, pero más importante es lo que yo le puse arriba para proteger mi lienzo. Estoy usando gesso, que justamente está fabricado para el acrílico y para el óleo, y ahí es donde viene el tema de la conservación. Cuando yo compro un cartón en el mercado, muchas veces no sé lo que estoy comprando. El hecho de poder hacer mis propios cartones me da la tranquilidad que el soporte donde va a estar mi pintura es de primerísimo nivel. Y esto es muy importante para la conservación a largo plazo. El tiempo que vamos a estar en este plano es muy corto y es muy importante que la pintura que dejamos para el futuro esté sobre un soporte que pueda aguantar el tiempo. Miren para atrás y miren cuántos artistas han trabajado sobre materiales que no han soportado el tiempo. Por este motivo, para mí, es importante fabricar mis propios materiales. Bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden dar un me gusta. Eso está buenísimo porque me dice que estamos haciendo las cosas bien. Suscribirse al canal y tocar la campana. Recuerden que de esa forma es la forma que YouTube les avisa cuando sacamos un nuevo video. Y bueno, como les digo siempre, muchísimas gracias por formar parte de este ayer y nos estamos viendo, si Dios quiere, en un próximo video. Gracias por estar.